Victoria trabajada del Barça ante la Real Sociedad. 2-1 ganaron los de Ronald Koeman. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El Barça recibía en casa al líder de la Liga, la Real Sociedad, que está en lo alto de la clasificación, empatada a puntos con el Atlético de Madrid. El Barça necesita ganar, no puede permitirse más tropiezos después del inicio de Liga irregular del equipo culé y hoy, pues lo dicho, se enfrentaba contra el equipo Donostierra. La alineación de Ronald Koeman introdujo una novedad en defensa que me gustó. Ter Stegen en portería, Des, Araujo, Mingueza y Jordi Alba en defensa, por lo tanto no jugó el Inglés. Jugaron Araujo y Mingueza, dos centrales que hace un añito estaban jugando con el Barça B. Medio campo para Frenkie de Jong y el propio Sergio Busquets. Y arriba, bueno, es que no sé si poner arriba a Pedri, porque estaba entre la media punta y el medio campo, pero bueno, Pedri. Por la derecha Griezmann, por la izquierda Martín Breivit y más arriba un sí cabe como referencia, Leo Messi, aunque también bajaba bastante a recibir. Una alineación que personalmente me gustó, creo que estuvo aceptado con este planteamiento Ronald Koeman. Y lo que vimos en el terreno de juego fue un buen partido, ya que la Real Sociedad es un equipo que sale a jugar de tú a tú a los rivales. Y eso en el caso del Barça, pues se agradece, ¿no? Que el equipo culé pueda enfrentarse de esta manera a los rivales. Y que no están esperándoles atrás, que no están ahí con mucha gente acumulada por el medio, sino que los dos equipos tengan sus oportunidades y salgan a jugar de tú a tú. Así que hubo una disposición de Imanol, que formó con William José en punta, acompañado de Jan Uzay, y también de Portu por las bandas. No estaba Ollar Zabal, que acaba de salir de lesión. Iba convocado, pero no jugó. Y tampoco estaba David Silva lesionado. Con esa alineación salió hoy la Real Sociedad. Lo dicho, el Barça empezó bastante animado, con Martín Breivit por la izquierda, haciendo bastante daño a la Real Sociedad, poniéndole muchas ganas que el futbolista danés, como hace habitualmente. Y también con un Frenkie de Jong más adelantado de lo habitual. Los que vieron ayer las Barça News, pues sabían de sobra que esto iba a pasar, porque es que lo comentó Ronald Koeman, lo analizamos, de hecho ayer fue el protagonista de las Barça News, el cambio de un poco de rol de Frenkie de Jong en el Barça. Lo dijo Ronald Koeman, no solamente le queremos elaborando, también le queremos llegando a tres cuartos de cancha, siendo decisivo en una zona pues un poquito más cerca de la portera rival. Eso comentó Ronald Koeman y desde el inicio ya vimos a Frenkie de Jong atreverse, buscar pues tomar un poco de riesgos en tres cuartos de cancha, responsabilidad. Y es algo que el Barça en este partido acabó agradeciendo. El inicio de partido fue bueno para el Barça, tuvo ocasiones, tuvo un disparo y Griezmann que tampoco estuvo acertado, también tuvo ahí una pedria pase de Seriño Des, que tampoco consiguió finalmente acertar de cara a la meta de Ramiro, pero el Barça bien, ¿no? Un poco esa adentración de que estaba ahí en tres cuartos de cancha, de que estaba generando peligro, de que estaba pues de momento siendo superior a la Real Sociedad. Messi también generó bastante, tuvo un disparo, no sé. La sensación era un poco que el Barça estaba ahí ahí, pero que le faltaba rematar, ¿no? Que le faltaba ese pasito. La sensación esta de vamos a marcar ya gol, vamos a dejar un poco de remolonear, ¿no? En el área rival. Y al final lo que llegó fue un tanto de la Real Sociedad, fue una jugada a balón parado, Porto mete un pase para William José, el cual se anticipa a los futbolistas del Barça en el segundo palo y hace ese 0-1 en el marcador. El Barça sorprendido, la Real Sociedad marcaba el primer tanto, estuvo muy bien William José, estuvo muy bien Porto, como toda la temporada, y la Real que demuestra, porque era líder de la Liga, marcándole ese golito al FC Barcelona. Los donos tierra se ponían por 0-1 en el marcador, pero unos minutos después llegó la reacción del Barça, balón que recoge Jordi Alba en el área y se saca un gran zapatazo para hacer un verdadero golazo. Vaya primera parte, qué buena la de Jordi Alba, y encima lo ha coronado con este golazo, 1-1 en el marcador, creo que han sido 4 minutos después, el Barça reaccionaba al tanto de William José, era lo que necesitaba el equipo culé. Y luego tuvo dos oportunidades el Barça, de estas que dices, madre mía, ¿cómo ha podido fallar eso? Tuvo un Antoine Griezmann, que se ha hecho Leo Messi, se plantó Griezmann en el área y remató y pegó al larguero. Griezmann que, por cierto, llevaba estas trencitas, y bueno, finalmente el futbolista francés no estuvo fino con la definición, lo que falla Griezmann es una cosa de locos, luego en la segunda parte lo comentamos, también tuvo sus oportunidades, pero en esa pegó en el larguero. Y luego tuvo otra ocasión el propio Martin Breivit, hace un buen pase también de Leo Messi, y Breivit, en vez de picar la pelota, la pegó como con potencia, se fue la pelota por arriba, ¿no? Así que bueno, finalmente pues el futbolista no pudo pues marcar ese golito, Martin Breivit, en esa oportunidad, pero lo he dicho, el Barça rondando la meta de Ramiro con dos oportunidades sumamente claras, lo que falla el Barça por cada partido, es una locura. Pero bueno, finalmente consiguieron marcar el gol, fue obra de Frenkie de Jong, oportunidad del Barça por la banda izquierda, Jordi Alba que mete el centro, toca en un futbolista de larga sociedad yo creo, y marca gol Frenkie de Jong. El primero es el árbitro, lo anula, pero finalmente lo revisa y en efecto, era gol legal, estaba Frenkie de Jong en posición correcta, y el futbolista holandés hace ese 2-1 en el marcador antes del descanso. Esos goles, ya sabéis, que son goles siempre importantes, el gol es que en lo anímico, pues al final para el rival es un jarro de agua fría, porque después de todo de la primera parte llegas al descanso con un marcador adverso en los últimos instantes. Pues bien, apareció Frenkie de Jong con un gran centro de Jordi Alba, gran primera parte de Jordi Alba, hay que decirlo, y aparece Frenkie para rematar y hacer ese gol. Ese Frenkie de Jong que había evolucionado, que lo comentamos ayer, esa evolución de Frenkie, de su rol, de su posición sobre el campo, se vio de manera clara en este gol, apareciendo ahí en el campo rival, apareciendo en el área rival, y marcando este golito. Gol de Frenkie de Jong, 2-1 en el marcador, el Barça se fue contento al descanso, creo que había buenas sensaciones, que supo reaccionar al tanto de la Real Sociedad, cosa que al Barça le estaba costando mucho cuando los rivales marcan gol, y creo que la Real hizo buen partido, buena primera parte, le compitió todo al Barça, hay que destacar en el Barça pues a Messi, que hizo una muy buena primera mitad, Jordi Alba también estuvo bien, Pedri muy bien con el balón, lo de Pedri es que al final estaba apoyando tanto en ataque como en el medio campo, a él ayudó muchísimo en la elaboración del Fútbol Club Barcelona en la construcción de las jugadas, el Barça pues fue un poco peor, hay que reconocerlo, estuvo un poco más dormido, tuvo un poco más de caraja el equipo culé, por así decirlo, y la Real dio un pasito adelante, empezó poco a poco pues a generar su peligro, a generar sus ocasiones, aunque el Barça pudo sentenciar y no lo hizo. De nuevo, Antoine Griezmann tuvo la oportunidad más clara, que yo he visto que ha fallado el futbolista francés, un pase de Jordi Alba que de verdad se queda solo Antoine Griezmann pero remata desde el suelo, yo creo que se tira antes de tiempo Antoine Griezmann y remata hacia el portero, yo no sé cómo ha fallado ese Antoine Griezmann, estaba con la portería solo y ha rematado mal, de verdad, ha fallado en una ocasión clarísima, el futbolista francés y luego también tuvo otra poco después ante Ramiro y estuvo atento al portero de la Real Sociedad pero lo dicho, Griezmann ha fallado hoy tres oportunidades muy claras, sobre todo esa en la que ha rematado desde el suelo en la segunda parte que es que era clarísima pero bueno, no está del todo fino el futbolista francés de cara a la portería rival aún así genera mucho. Después de las ocasiones falladas por Antoine Griezmann se marchó el futbolista francés sustituido, obviamente esto no fue un toque de atención ni mucho menos, entró Francisco Trincao por él, un poquito de refresco para el ataque y también entró Carles Aleña al mediocampo por Sergio Busquets, yo creo que quería la pelota Ronald Koeman porque la Real Sociedad estaba yendo poquito a poquito más y por su parte la Real Sociedad también hizo dos cambios, entró Alexander Isaac un futbolista que siempre genera peligro, se marchó lesionado Jan Usai, entró en su lugar Barre Necher, futbolista belga, se tuvo que marchar del terreno de juego, también de entrada Robert Navarro justamente excantreano del Barça o jugó en la Cantrana del Barça bueno, excantreano ¿no? pero actualmente futbolista de la Real Sociedad que se formó en la Masia después de los cambios pues al Barcelona le tocaba sufrir ponerse el mono de trabajo porque la Real Sociedad apretaba por algo valider y empezó pues a jugarle bastante bien al Barça conseguir quedarse con el balón y el equipo culé pues tuvo que sufrir y de hecho se llevó algún que otro susto por ejemplo Isaac se marchó de Mingueza que luego vimos que estaba lesionado Mingueza tenía molestia se marchó sustituido posteriormente por la ingles pero bueno que Isaac se marchó de Mingueza y a la que fue a rematar llegó Pedri como salvador y se llevó un golpe finalmente con el poste de la portería cuando pelear una coma en intensidad darlo todo en cada partido tal cual yo creo que esta jugada de Pedri pues define un poco lo que está haciendo el chaval la intensidad que está poniendo en ataque y también en defensa se dejó todo Pedri se dio un porrazo con el palo que acabó hasta sustituido finalmente entró Pjanic por el futbolista del Barcelona pero de verdad gran jugada de Pedri demostrando que es que el partido no estaba cerrado y que el Barça se puso pues eso el mono de trabajo tenía que currárselo y Pedri pues pregonó con el ejemplo con esta acción se marchó Mingueza que estaba tocado un poco físicamente entró al inglés y también entró Pjanic por el futbolista canario entró Pjanic por Pedri en buscar también un poquito yo creo que el Barça tener un poquito más el balón conservar la posesión para los últimos instantes el Barça fue aguantando aunque eso sí le tocó a Ter Stegen salvar al equipo culen minuto 83 de partido remate de William Jose Ter Stegen que para pero no consigue quedarse con el balón se queda ahí muerta la pelota y llega el propio Isaac remata y saca un pie salvador Marc-André Ter Stegen generó muchísimo peligro Isaac en esta segunda parte no estuvo fino de cara al gol y en esta jugada es que se encontró con Marc-André Ter Stegen que hizo un tremendo paradón para cerrar así el partido del Barça y vencer a la Real Sociedad por dos goles a uno gran partido del equipo culé un partido que podría haberse resuelto mucho antes si no hubiera fallado tantas ocasiones el Barça sobre todo Griezmann que la verdad es que perdonó una barbaridad pero bueno estos partidos no son fáciles ante este tipo de rivales hay que currárselo y el Barça se lo curró tanto en ataque como en defensa creo que el equipo estuvo muy bien en el día de hoy que el Barça hizo un partido muy serio contra la Real Sociedad que en ataque al final consiguió resolver más allá de los fallos el equipo culé ganó con Frenkie de Jong en tres cuartos de cancha mucha más presencia con el futbolista holandés y también hay que destacar este ataque móvil que tiene el Barça en el medio campo también Pedri variando mucho su posición pero en el ataque el Barcelona pues con mucho futbolista llegando desde segunda línea incorporándose más con Martin Breweith partiendo desde la banda comúnmente en el partido de hoy así que lo he dicho buen partido del Barça buenos tres puntos para el equipo culé en defensa buen nivel de Arauja y de Mingueza hace bien poquito jugando con el Barça B hoy con el primer equipo demostrando que estaban más que preparados para este encuentro y la Real Sociedad también lo hizo muy bien en la segunda parte puso al Barça contra las cuerdas pero el equipo culé al final consiguió un poco salir de paso y conseguir ganar este partido que necesitaban tienen 20 puntos conseguidos ya en 12 encuentros poco a poco el Barça pues consigue encontrar esa regularidad o eso parece tendrá que pues por supuesto consolidarla en el próximo partido ante el Valencia pero partido completo en ataque se encontraba un gran rival por delante y el Barcelona consiguió plantarle cara y vencer este encuentro y me gustaría saber qué opinas tú acerca de este partido qué te ha parecido te leo en comentarios ahora me paso a leerte dale me gusta al vídeo y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante chao chao adiós chao 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 ¡Suscríbete!